Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no, colega? Kiss on Beats Productions Tal vez, quizá llegue todo más bien tarde No te pa' el éxito, siempre hay parde Pero el camino de Dios nunca embarde Varde, calme Si un par de bobos quieren ubicarme Y no tienen cómo comunicarme La calle voz como plota que arde Los niños corren ran, metió un sea Si lo coge Foregan, yo ni idea Ellos saben cómo va la odisea Los niños corren ran, metió un sea Si lo coge Foregan, yo ni idea Ellos saben cómo va la odisea Ya crecidos se preguntan si eso fue su culpa Pero en la calle fue lo que vi Muchas cosas se me juntan y el pecho me inundan Por la vida que nos tocó más vivir Y recuerdo que a mí mismo hasta me fallé Pero en el tiempo somos los mismos que fuimos ayer Con ellos aprendo algoritmos de la calle De la calle Y recuerdo que a mí mismo hasta me fallé Pero en el tiempo somos los mismos que fuimos ayer Con ellos aprendo algoritmos de la calle De la calle Pero un día tal vez Y no tienen cómo comunicarme Y no tienen cómo comunicarme En la calle voz como plota que arde Vigilan por la ventana, sus panas Mimitas hizo la tana, el que hizo lana Solo aviso por si llaman Los que traman, donde piso suelto llaman Ya crecidos se preguntan si eso fue su culpa Pero en la calle fue lo que vi Muchas cosas se me juntan y el pecho me inundan Por la vida que nos tocó más vivir Cabalgando con Lucifer yo me deleito Aquí se fue hasta el wifi y jodimos el leito Y no habitamos el drama Si la muerte llama La brota en pijama Porque de esa trama llama el leito Tal vez Quizá llegue todo más bien tarde No estoy pa'l éxito Siempre hay par de Pero el camino de Dios nunca embarde Marde Calme Si un par de bobos quieren ubicarme Y no tienen cómo comunicarme En la calle voz como plota que arde Ea, 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 ea Los niños corren ran, metí oncea Si lo coges foregan yo ni idea Ellos saben cómo va la odisea Ea, 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 ea Los niños corren ran, metí oncea Si lo coges foregan yo ni idea Ellos saben cómo va la odisea ¡Suscríbete al canal!